Se viene el sueño por cumplir, que es clasificar al Mundial. El sueño está por empezar, y Paolo Guerrero quiere ayudar a cumplirlo, pero le pide a la gente que sea paciente. El goleador de la Copa América va a los torneos a hacer goles, pero su objetivo es otro. Como delantero es una labor, claro, efectivamente, meter goles, pero yo me siento contento porque la selección gane. El vínculo dijo ayer que él merece la mitad de tu botín. Definitivamente, ahora le doy un coquito. Antes de su regreso a Europa, Paolo Guerrero habló con América Televisión y nos contó cómo serán sus fiestas patrias. ¿Cómo vas a pasar estas fiestas patrias? No las voy a poder disfrutar porque me tengo aquí. Y bueno, espero que en el extranjero seguramente la pasaré como todos los años, tranquilo en casa. Pero si él no la pasa bien, no importa. A Guerrero le interesa que sus compatriotas celebren en estas fiestas como se merece. Y que bueno, lo disfruto del Perú, y que se vienen unas eliminatorias duras, y que el camino hacia el Mundial va a ser durísimo, y en el cual tenemos que estar todos unidos y apoyando a la selección. Guerrero aún tiene contrato con el Hamburgo y confesó que desea respetarlo.